Tras el éxito obtenido en temporadas anteriores y como adelanto de la programación del invierno, el TELA organiza un especial de actividades de nieve dirigido a las personas jóvenes del municipio, en edades comprendidas entre los 14 y 35 años. Esquí, snowboard y un combinado de actividades de nieve configuran la nueva edición de Nos vamos a la nieve, con un total de 320 plazas ofertadas, 50 más que el año anterior, dada la convocatoria y la gran respuesta de la ciudadanía. En concreto, el programa cuenta con cuatro jornadas de esquí o snowboard, en las que se incluye material, curso formativo, monitores, monitoras y forfeit, con un precio de 75 euros por persona, para los días 28 de diciembre, 21 de enero, 18 de febrero y 25 de marzo. Por otra parte, para aquellos y aquellas que buscan disfrutar de la nieve de una manera diferente, el TELA ofrece una jornada en Borreguiles, Sierra Nevada, para que los participantes puedan disfrutar de un combinado de actividades con toboganes, roscos y trineos. Esta salida está prevista para el sábado, 26 de febrero, y su precio será de 35 euros por persona. Asimismo, y como novedad este año, se ha programado un viaje de fin de semana para esquiar, que incluye dos noches de alojamiento en Sierra Nevada, esquí, formación, forfeit y monitores. Del 10 al 12 de marzo son las fechas previstas y el precio de salida es de 219 euros por persona. Los traslados y seguro de viaje de todas las actividades propuestas están incluidos y las personas interesadas podrán inscribirse poniéndose en contacto con el programa a través de su web. Por su parte, el TELA continúa con las actividades de otoño, en las que ha incluido para cerrar la temporada una salida a por aventura, el fin de semana del 7 y 8 de enero, que ya quedan pocas plazas, no sé si quedará ya alguna, así es que, por favor, que el que quiera y esté interesado, pues que llame, porque seguramente se estarán agotando ya las plazas. En por aventura podrán disfrutar de la adrenalina y los espectáculos de uno de los parques temáticos más grandes de Europa. La actividad incluye el acceso al parque y al Ferrari Land, así como alojamiento en un hotel de cuatro estrellas con desayuno incluido, transporte y seguro. Esta actividad, junto a la escapada de Madrid por Navidad, pone en el broche de oro a un trimestre que ha contado con más de 80 propuestas de ocio alternativo.